Música Vale la pena lo que he vivido Vale la pena el haber sufrido Vale la pena el haber vencido Vale la pena el haber nacido Pues claro que sí, seguro que sí Me han preguntado si valió la pena Si ha sido bello y positivo nacer Les dije que sí, que amo la vida, mi vida Y esa noche al acostarme lo pensé Claro que sí, que hubo de todo Hubo buenos y malos momentos Pero valió en conjunto el intento Vale la pena lo que he vivido Vale la pena el haber sufrido Vale la pena el haber vencido Vale la pena el haber nacido Todo aquello que soñé Todo lo que en la vida disfruté Todo lo que pude aprender Todo el amor que pude tener También ha valido la pena Tener los amigos que tuve Tener los amigos que tengo Recordar los que se fueron Time is on our side I need your love to make things right Oh yeah Time is on our side I need your love to make things right Oye Vale la pena lo que he vivido Vale la pena el haber sufrido Vale la pena el haber vencido Vale la pena el haber nacido Vale la pena el haber nacido Gracias por ver el video.